¿Qué tal mi gente? El día de hoy les vamos a grabar cómo se festeja el día del charro en mi pueblo No es tanto mucho de charreadas, pero sino que hacen como desfiles y caballos bailadores Mi compa Raúl va a cantar, ¿dónde está mi compa Raúl ahí? Mi compa Puchi va a hacer que repare un caballo medio allá y allá Mi compa Diego, veterinario y por supuesto el merro charro de aquí, el merro capitán del Chequepeña musical Ya, ya, señores, tenme un pendiente que este video va a estar divertido Por ahora, mis amigos, suscríbanse al canal Ay, hijo de la chingada, pollo, vale ¿Con ese vas a desfilar, pollo? Sí, eh A ver, con ustedes desde el Menitito Tequiza, Jalisco El pollo, el pollo, el pollo, peña Mira nomás, pinga tu madre, pollo Con ese pinche sombrero pareces charro y mago a la vez, güey Ah, sin manos, sin manos, perro Mira nomás, qué belleza, Dios mío ¿Algo qué, mi pollo? ¿Un grito o nada? Mira nomás, pinga tu madre, pollo Qué chulada de qué Dile con eso, con eso, porque vamos a desfilar al rato ¿Quieres desfilar en un cuacón de estos o en un burro? ¿De dónde le ven los mocosos y está más viejo que la chingada? Bájate, cabrón ¿Y vas a llevarte estas tejanitas al rato? A ver, yo te voy a atacar ¿Tienes corto el pelo? Pues quién, diles, ¿por quién más? Sí, va el chingin ¿El papel de chingin? Le cortaron el pelo como de niña al puto, cabrón ¡Hola! ¡Hola, paquita! Cabrón, bájate Mira, mira, baboso, le hicieron de casco Mira, enséñale Enséñale que te lo hicieron de casco Mira, perro, cabrón, mira Mira, ahhh ¿De casco, perro? Sí, bebé, sí, bebé Tengo como reglitos de putito ¡Ah! Diles de mago, baboso, tú qué sabes Es para ser maja ¿Eh? Pégate ¿Qué es eso, tío? ¿Dónde? Al rato, güey, vente Al desfile, vente Le voy a apetar uno, güey No, este no lo saques primero Saca al otro Así, bájese solo, güey ¡Ay, ay, ay! Pues, señores, venimos a unas vueltas El pollón Nos vamos a ir a dejar a su casa Porque se va a poner su ropa nueva, ¿ah, pollo? Nueva Y mi compa fue a cambiar de botas Afirmativo, carnalito Porque ya tenía de ese... Tenemos que decir para rato, mi compa Algo bien, va a acatar, mi compa Aquí en Atequiza, Jalisco Compa, pollo, ¿está listo para pegar un pinche bailongo o qué? Claro que sí Caballo Arre, Lulú Un buen baño, hijo, ¿eh? Y ahorita vengo por ti Sí, pues Lavadita de... Sí El pedo Arre, ey Y si no vengo, ¿qué? Sí, sí, vengo ¿Aquí sí viene? Sí, sí, vengo Sí, sí, sí Te pones Te pones la blanca La blanca La blanca Ey Arre ¿Y qué más? Nomás y el otro pantalón Arre Pues señores, así se andan preparando aquí en La Chilla Para irse al desfile La neta, yo no voy a desfilar porque Hace un calorón y ¿No es muy serio, mijo? ¿No es muy guapo? ¿Y ese pinche sombrero? ¿No traes uno mejorcito? No, pues lo tengo, güey Y luego El que tenías ¿Eh? ¿Y ese Ariad? ¿Ese pantalóncito? Yo traigo para la fiesta Ah ¿A quién se lo quitaste, mijo, qué? A un gran amigo Ah Ahí está el negro Candela Otro chavalón Otro chavalón La vaquilla Y la sobrina Denise Le robaste el vestido a Jenny Rivera, hija No lo presto Eh, no nomás Algo bien Vámonos, señores Yo voy a ir a pegar un pinche baño Porque Puede ir presentable Ah, vas, no A ver, señores Me perdí el desfile Porque me metí a bañar Y me quedé bien dormido a la chingada Pero Arriba se quita, miren Ya están los caballos bailando Ahorita les voy a pasar un El dron para que de un lado Venga tú, madre Pues llegó el mero campeón de campeones Hazte poquito más para allá, mijo Mira nomás Ay, nomás Que se mire que anda penita del pollo, ah Mira mi pollo Eh, mijo Puro del tianguis, ah Puro del tianguis, ah Seguramente Eh ¿Cuál vas a montar, perro? Mira caballal, hijo de la chingada ¿Qué más hay? Caballal y qué más Un caballal y qué más Un caballote Y qué más Abandona Abandona Oye, abandona, pollo Algo bien, señores, miren Se pone algo bien aquí en la tequiza Abandona 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 Pues siento que no me engañas Por eso te ando buscando Vengo de tierras y acanas No más para chocar en Michoacán Por ti preguntando Me dio razón que andabas En las tierras Michoacanas Le presento al gordito de Jalisco Si o no Vamonos señores Vamonos Allá anda el pollo Hijo de la chingada Ya divirtiéndose por ahí Vamos a buscarlo Pues así de perrón Se pone para estos rombos señores Miren Estamos de niñeros Algo bien Arriba te quiza Saludos a Chito Bien Ea Ea Mate ¡Vamos! Son las dos de la mañana señores y todo tranquilo, ni un pleito, algo bien, miren. Ya se acabó lo que se vendía, van para las 3 de la mañana, mi compa Pollo, a la Rurru Pollo. Así se festeja el día del charro, la neta no les pude demostrar bien, bien, porque hacen un desfile y la neta está bien perro, ¿me entiendes? Yo me quedé dormido y no desfilé. ¿No bailaste? ¿Sí bailaste? Sí, la gorra. Ay, güey, esa no es... Bien chula, se ve. ¿Cuántas? Siete. Adiós.